En alguna ocasión le preguntaron a Madre María, ¿por qué eres tan hermosa? Y ella respondió, porque amo mucho. Ayúdanos, Reina del Cielo, para nosotros también amar a los demás y ser hermosos. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 21 de noviembre. Además te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa con gran gozo y esperanza por las ánimas del purgatorio y por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Por favor, escriban sus nombres en los comentarios. ¡Que Dios se los pague! ¡Amén! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eliazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eliazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio, ordenada por el rey. Así, se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eliazar adoptó una actitud cortés, digna de sus años y su noble ancianidad, de sus canas honrosas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa, dada por Dios, y respondió enseguida, envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eliazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo, y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez, y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto, me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que aprendan a mostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra senda y venerable ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Número 3. Cantemos juntos. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo, todos, el Señor es mi defensa. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes, cuando mi voz te invoca a todos, el Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre, que se acerca y me acecha a todos. El Señor es mi defensa. Aleluya, 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 Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces, corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bágate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron a murmurar diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ¡Qué frase tan increíble! El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y no cabe duda que es así. Te voy a compartir uno de los testimonios más bonitos y más bellos que la verdad me dejan perplejo sobre los milagros que puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Hace ya años vivía en una comunidad allá en Yucatán, y allí un niño de tan solo ocho o nueve años, todos los días iba a visitar al Santísimo. Se ponía de rodillas durante varios minutos y después se retiraba. Me sorprendió muchísimo cómo es que un niño tan pequeñito fuera a rezarle al Santísimo el solito. En una ocasión me acerqué y le pregunté, ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? Soy el Padre. Cuéntame, ¿por qué vienes todos los días a rezar? Y él me dijo, Padre, lo que pasa es que mi papá, lamentablemente, consume drogas, y es muy grosero con nosotros, pero sobre todo con mamá. Alguien me dijo que si venía todos los días a pedirle un milagro a Dios, él me ayudaría. Y por eso estoy aquí, Padre, pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole que convierta a mi papá. Yo quedé muy sorprendido y le dije, ¡Hijo, te voy a acompañar también yo todos los días! Y así fue. Me uní a él a rezar por su papá. Al poco tiempo, llegó un señor a la iglesia, todo tatuado y enojado. Yo lo vi y me acerqué al final. Era obvio que me estaba buscando. Y entonces él me dijo, ¡Aquí está el que envenena el corazón de mi hijo! Y le dije, ¡Perdone! ¿De qué me habla? Y entonces llamó al muchachito, el mismo que iba todos los días, a pedir por su papá. Cuando yo lo vi, él empezó a reclamarme que por qué le hacía ir a la iglesia y perder el tiempo en tonterías. Yo dejé que hablara, pero al final le dije a su hijo, ¡Hijo, ven para acá! Dile a tu papá por qué vienes todos los días, porque en realidad yo no soy la razón de que vengas, ¿verdad? Su hijo, con un poco de temor, levantó la mirada y con los ojos llorosos dijo, ¡Papá, yo vengo todos los días aquí para pedirle a Jesús que dejes de drogarte para que ya no trates mal a mamá y a mis hermanitos! En ese momento, el Señor, después de estar tan enojado, de tener una actitud bastante terrible, cambió inmediatamente, cayó de rodillas delante de su hijo y le dijo, ¡Perdóname! ¡Hijito, ¿en serio estás pidiendo eso? Y llorando, se abrazaron. Llorando, sucedió el milagro que este niñito buscaba. Me acuerdo que el Señor se fue con su hijo tomado de la mano y después de un mes, volví a ver al niño y le pregunté, ¿Por qué ya no has venido? Y me dijo, Padre, mi papá ha cambiado. Ahora, rezo mi rosario en casa con mi papá. Al inicio, no quería muy bien, pero lo convencimos con mamá y allá rezamos el rosario. Padre, mi papá ahora es otra persona. Tienen razón, aquellos que buscan a Jesús siempre encuentran un milagro. No cabe duda que este niño tenía muchísima razón y la tiene. Él pudo, gracias a Dios, lograr la conversión de su papá. Querido hermano y hermana, ahora te pregunto, ¿y tú, la conversión de quién estás buscando? No te rindas, sí es posible. No te rindas, lo vas a lograr. Ya escuchaste en el Evangelio, nuestro Señor ha venido por todas las ovejitas perdidas, así es que ánimo, déjense encontrar por Jesús y recen por todos los que ocupan conversión, así como el papá de este pequeño niño. Amén, amén. Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Queridos hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Y bueno, pues nada, quiero decirles que detrás de mí está la Virgen María y a ella le pido por todos ustedes, queridos feligreses digitales, no se les olvide, la Virgen les ama muchísimo. En alguna ocasión le preguntaron a la Virgen, Virgen, ¿por qué eres tan hermosa? Y ella dijo, porque amo mucho. Así es que ustedes también, anímense a ser hermosos, hermosas, amen mucho, empezando por su familia. Que Dios me los bendiga y despidámonos de la Virgen María diciendo juntos, Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón.